Recuerdo muy bien que usé condón Ese chema que está no en mí, ni siquiera a mí se parece Vete a coger de este peco a otra Recuerdo muy bien que usé condón A mí no me metas en lío No te conocías en sí hace meses Vete a coger de este peco a otra Ni siquiera me haré la prueba Deciré lo que cantan con pita, nunca escape la mera Si te metí fue solo por la bellaquera Y aunque te di con el Magnus Y que termina fuera ahí en tu boca Esa factura no me toca Ahí están las consecuencias del whisky en la roca loca Eso te pasa por estar faranguleando Ahora lleva la carga y la troca que me río Para este gringo y nico mío Dame el canto de nuevo y pude que me llame tío, tío, sí No tiene nada bajo la mini Pero yo no me tosé el cabezón No tiene su línea Yo no me tosé, yo no me tosé, yo no me tosé el cabezón Yo no me tosé, yo no me tosé el cabezón Yo no me tosé el cabezón, yo no me tosé el cabezón Viste a coger de este te fue a otra Mera mija, deja la guasa Yo sé que tú quieres que te saque de tu casa Si estás a switche, eso es lo que pasa Yo pagando pensión y tú de shopping pa' plaza Delincuente, estafadora A ti no te voy a dar ni la hora Ni un centavo, tampoco un millón No pienso hacerte por vida esa bendita inversión Yo no siento, me llevé por el calentamiento Pero no cayó nada pa' dentro Chica, deja el drama Que ni me acuerdo cómo te llamas Pero sí me acuerdo de tu fama Tú eres mala, mala, como dice Plan B Maldita sea la hora en que yo te encontré Aunque no te niego que me lo disfrutes Pero cómo es eso que por la boca te embaraste Tú eres mala, mala, como dice Plan B Maldita la hora en que yo te encontré Que no te niego que me lo disfrutes Si me sometes a su men, no llames pa' que te des Viste a coger, viste a coger Depende, depende, pendejo a otra Dependejo a otra Recuerdo muy bien tu secundón Ese chema que está no en mí aún Ni siquiera a mí se parece Viste a coger, depende, pendejo a otra Recuerdo muy bien tu secundón A mí no me metas en lío Que te conozco hace siete meses Viste a coger, depende, pendejo a otra